ok para poder meter un anillo como les comenté en el vídeo anterior cada quien tiene sus formas diferentes nosotros yo lo voy a poner así las dos puntas viene mi anillo si no este es de aceite estos tres de abajo son de aceite entonces viene mi anillo si yo lo pongo en la posición que va así lo tengo empalmado ahora que hago saco una una abertura hacia arriba lo giro y poco a poco lo voy haciendo que baje poco a poco ahí se me pasó a uno pero como ya lo tengo canalizado en donde va y se lo voy sacando lo voy sacando y hacerlo llegar hasta su posición donde va y ahí ya lo monté ahora si se fijaron ese método lo aprendí bien y nunca me ha fallado cuando yo anillo motores de carro nunca me falla porque si tú lo abres de más el anillo pues se te puede romper ahora tenemos nuestros anillos de compresión que este principalmente es el de fuego y este otro es el de carbón este iría el de carbón de igual forma lo empalmo le levanto poquitito y lo meto suave suave no hay que abrirlo mucho porque lo podemos romper o lo podemos abrir de más si es un poco difícil meterlo en lo complicado hay que tener paciencia nada más y irlo que resbale suave 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 ahí ya entró ahora aquí es recomendable estarle echando aceite para que resbalen los anillos me queda uno que sería el de fuego el principal de fuego que también es de compresión el que tenemos ahorita es de carbón es igual lo canal hizo si se dan cuenta todas las letras van hacia arriba esta letra que dice top va hacia arriba y pues así lo metemos igual que el otro por mi parte sería todo hasta luego compañeros